Horas después de recibir dos impactos de bala, falleció un hombre la noche de este lunes en un hospital capitalino. La víctima era originario del barrio Las Viudas, en Managua. De dos disparos de bala en la cabeza, falleció Roger Salinas, de 35 años, luego que unas personas que se desplazaban en una camioneta se bajaran a propinarles una golpiza previo a cometer el mortal crimen. Este suceso ocurrió en horas de la noche de este lunes, de la parada de buses de La Simen, 10 cuadras al norte, en el barrio Las Viudas. Posterior a cometer este acto, los maleantes se dieron a la fuga. ¿Ustedes escucharon dos balazos? Sí. ¿Apensaban de cuántos balazos fueron? Dos. ¿En qué parte fue que los afectó? En su cabeza, dos balazos en la cabeza, falleció. Un amigo de Roger, que se encontraba con él ingiriendo licor, también fue agredido y fue difícil defenderse. ¿Al momento no había nadie aquí? No, no había nadie, solo estaban ellos todos afuera. ¿Él y quién más? El otro muchacho, a los dos lo golpearon y solo a uno impactaron. ¿Solo estaba él y otra persona? Sí. ¿Y a la otra persona la golpearon? Sí. ¿Su familia no había nadie en la casa? Y hasta después fueron a llamar a su mamá. Vecinos comentaron que desde horas tempranas ya circulaban camionetas sin placas y con vidrios polarizados. ¿No pudieron diferenciar la camioneta? ¿Qué color era? Dos camionetas cerradas, gris. ¿Son constantes aquí? ¿Qué circulan este tipo de camionetas? Pues ya temprano estaban circulando camionetas y motos, motorizados. Roger Salinas fue enviado de emergencia en un vehículo particular al hospital alemán nicaragüense donde horas más tarde falleció. De esta manera deja en la orfandad a un menor de dos años de edad. Peritos de criminalística, a través de las investigaciones, determinarán el paradero de los presuntos homicidas. Con imágenes de Edilín Arte.